de la ciudad de Bogotá. Desde noviembre del año 2017, Finalco, Antioquia desarrolla el programa Gestiono el Riesgo, fortalezco mi negocio, con el que se ha logrado dotar de herramientas a comerciantes de estratos 1, 2 y 3 para que puedan sostener a futuro su actividad comercial. Precisamente, un tema muy importante cuando hablamos de continuidad de negocio, es la posibilidad de acceso al crédito para pequeños comerciantes. Para dialogar sobre este tema, nos acompaña Margarita Pineda. Ella es administradora financiera, magíster en dirección de marketing y directora comercial de CFA Cooperativa Financiera. Margarita, bienvenida. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Muchas gracias, Catalina, por la invitación. Margarita, entremos en materia. ¿Qué mecanismos maneja el sector financiero para el acceso al crédito de los pequeños comerciantes? Las entidades financieras tienen un portafolio de productos y servicios financieros. Para los pequeños comerciantes tenemos el microcrédito. También hay alianzas con entidades como Finagro y Bancoldes, que destina recursos importantes para apoyar las pequeñas, medianas y grandes empresas. También hay líneas especiales, como es la línea para créditos verdes, es decir, aquellos proyectos que apoyan el cuidado del medio ambiente. También encontramos créditos especiales para esa zona rural, para apoyar a esos pequeños comerciantes y productores del campo. CFA, por su parte, también trabaja con puntos de pago, que son los corresponsales, lo cual le permite a la comunidad acceder a crédito, ahorro y pagar las facturas de sus servicios públicos. Con las administraciones, en este proceso de reactivación, estamos trabajando unas alianzas para diseñar productos a la medida, con el fin de apoyar a estos pequeños comerciantes para salir de la situación actual del país. Y en esa misma línea, CFA viene trabajando lo que son las redes y circuitos económicos, que es la identificación del territorio, identificando sus principales necesidades, las principales actividades económicas y generando condiciones en las cuales los pequeños comerciantes se unen para generar esfuerzos conjuntos y de esa manera ampliar su capacidad de negociación, de comercialización. Y CFA los acompaña con una metodología de fortalecimiento empresarial con nuestra fundación y de esta manera las necesidades financieras que se generan, pues la entidad CFA Cooperativa Financiera entra a suplirlas. ¿Por qué es importante para el pequeño empresario acudir al sector financiero cuando tiene la necesidad de acceder a un crédito? Porque el sector financiero tiene una metodología especial para hacer el análisis del crédito de estos pequeños empresarios y no sobreendeudarlos. En el caso de CFA, nosotros para contribuir en esos proyectos de los pequeños empresarios asumimos el seguro de vida deudores, no cobramos estudio de crédito, no tienen que pagarle MIPIMES, estos son ahorros que sólo encontrarían en el sector financiero y puntualmente en CFA. Margarita, ¿por qué el sector financiero considera conveniente respaldar a comerciantes de diversos sectores económicos? Porque creemos en el impulso empresarial, porque sabemos que si el pequeño comerciante crece va a haber más posibilidades de empleo. Las calidades de los productos y servicios que ellos ofrecen van a ser mejor, va a haber desarrollo económico en el territorio y aquellos empresarios que le apuestan a ser empresa en el país van a tener esa retribución. CFA Cooperativa Financiera, a través de su fundación, reinvierte sus excedentes o lo que hablamos, utilidades, a través de programas como educación financiera. Invito a los pequeños empresarios a conocer esa información para tener elementos y tomar decisiones responsables. Una de ellas, no utilizar como única alternativa el crédito, también está el ahorro y la previsión que le permite provisionar los recursos que se pagan semestral o anualmente, como el pago de las prestaciones sociales. Y de esta manera, generar unos rendimientos con esos pagos que deben realizar. Adicionalmente, un portafolio de seguros para proteger aquello que más quieren, sus negocios y familias también. Margarita, muchas gracias por acompañarnos y por compartir esta importante información para nuestros comerciantes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho el espacio para felicitar a FENALCO por esta importante gestión. A ustedes los invitamos a consultar toda la información relacionada con el programa en nuestra página web www.gestionorriesgos.com, en donde se puede ingresar al portal educativo para conocer más sobre acceso a crédito y el ahorro. Y a que nos encontremos aquí, en nuestro próximo capítulo del programa Gestiono el Riesgo Fortales con mi negocio de FENALCO Antioquia. Hasta pronto. Gracias. Gracias.